Sabes que seguir tu mayor pasión es la mejor elección de tu vida. Tienes el control de tu propio aprendizaje y disfrutas de cada momento del día. Queremos que sigas creciendo a tu ritmo y según tus expectativas. Siempre vas un paso adelante. Por eso, es momento de dar el primer paso hacia el futuro. Estás listo para un desafío mayor. Únete a E-Mayor. El campus online de la Universidad Mayor.